Bueno, algo que hemos relatado constantemente en este programa, ¿no? Dentro de la programación de la radio hay gente que llama, por ejemplo, con materia de delincuencia, con los narcovelorios que se han conocido, con también cómo estas organizaciones ilícitas han aprovechado la crisis para afianzarse en sus territorios, ¿no? A propósito de la pandemia, a propósito de la falta de insumos, de alimentos, y además con los actos delictivos que hemos visto y que genera esta sensación de que pese al toque de queda y pese a todos los elementos restrictivos que hay para poder movilizarse libremente por nuestro país, parece que han aumentado, o al menos esa es la percepción. Hablemos de este tema con Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo están ustedes? Gracias por esperar hasta ahora. Entiendo que está ahí con mucho trabajo y mañana viene un día nuevamente a laburar. Ha estado intenso todo, pero muchas gracias a ustedes por el espacio. La verdad es que este es un tema que nos preocupa y nos preocupa no solo por las repercusiones que tiene en materia de delincuencia, sino que porque hoy día lo que está pasando con la pandemia, por cierto que significan situaciones que en el futuro van a ser mucho más delicadas si es que no se pone una mirada preventiva y se actúa de manera inteligente frente a la forma en que hoy día el narcotráfico y la delincuencia se está adaptando. Claro, y eso ha generado ahí también problemas que indignan. También hemos visto desde videos, hace poco salió desde el punto de vista más gráfico, un intento oportunazo, una oficial de la PDI. Recién nos llamaba un auditor, Juan, creo que se llamaba Juan, lo asaltaron, el chofer del Transantiago lo asaltaron ahí a sus pasajeros, le quitaron las llaves del bus y ahí estaba el botado tras haber sufrido ese asalto y la intimidación. También nos llamaba otro auditor hace poco que pasó por dos narcovelorios con fuego, pirotecnia, disparos al aire. Y lo curioso es que eso ocurre, Marcelo, en toque de queda. Sí, a ver, yo creo que lo primero que uno tiene que contextualizar es que efectivamente en los grandes números los delitos en general han estado disminuyendo, los delitos en general principalmente porque la mayor tasa delictiva ocurre a nivel de falta y a nivel de hurto. O sea, el 50% de eso se va básicamente por aglomeraciones, por puntos calientes en torno al metro, etc. Entonces, evidentemente, cuando tú tienes una situación de cuarentena o un control respecto del toque de queda, ese tipo de delitos disminuye. Pero los delitos que son delitos violentos, delitos contra las personas, hoy día están aprovechando precisamente la distracción que significa que la policía, que básicamente investigaciones, que carabineros, que incluso el ejército, estén concentrados en el control sanitario y buscan los pocos espacios que hoy día están abiertos para poder delinquir. Entonces, claramente aprovechan las bombas de benzina, los supermercados, aumentan los portonazos, lo hacen en horas donde se están levantando las restricciones, entonces justo en ese momento pillan más desprevenidas a las personas. Entonces aumentan esos delitos de carácter violento. Y en segundo lugar, en general, este tipo de acciones tiene detrás asociación ilícita, tiene bandas criminales, organizaciones. Cuando uno mira en el contexto general cómo se organiza el narcotráfico, el narcotráfico no es solo venta de drogas. El narcotráfico tiene distintos niveles y distintos componentes. Por ejemplo, el nivel mayorista es el que saca la droga de la pasada, que viene a Chile desde la zona norte o desde Argentina, meten la droga a la interna y después la sacan por más de 20 puntos marítimos que no tienen control. O la sacan también por vía terrestre, hacia los puertos más establecidos, o vía terrestre también por las carreteras. Entonces, el macrotráfico, el narcotráfico en términos generales, se ha podido desarrollar básicamente con las mismas características que había antes de la pandemia. Incluso, es muy probable que esté sacando droga de mercado doméstico que antes destinaba a microtráfico para poder consolidarlo y sacarlo hacia afuera. Recuerda que nuestras fronteras no están cerradas para el transporte terrestre ni marítimo. En consecuencia, básicamente, el esfuerzo lo están redestinando a fortalecer el narcotráfico internacional. Y eso significa que probablemente lo que es el microtráfico, lo que nosotros veíamos, la venta en el barrio o la distribución, evidentemente está más controlada, evidentemente hay muchos más problemas para poder generar la distribución final de esos productos. Imagínate que se vendía mucho en los locales nocturnos, en lugares donde hoy día está cerrado, o también en el territorio. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que a nivel de microtráfico, el microtraficante empieza a pelear el territorio de manera más brutal. Empieza a disputarse los pocos clientes que hay, los pocos puntos de venta, y ahí empiezan las tomas de droga, empiezan actos mucho más violentos para controlar el territorio. Y en el caso del narcotraficante que empieza a distribuir hacia afuera, principalmente lo hace por las vías tradicionales, pero hoy día está quitando droga. Y al quitar droga, lo que hace es estrechar la caja, y al estrechar la caja, aumenta la necesidad de flujo de caja para las organizaciones criminales intermedias, y ahí entonces aumentan los asaltos a la botillería, los asaltos a los supermercados, a las micros, etc. Es decir, todo esto se genera en un sistema, y lo complicado de esto es que precisamente el no abastecimiento de droga en los barrios en este minuto, o la disputa territorial más estrecha, genera estas acciones de fuerza, como son, por ejemplo, el uso de los fuegos artificiales, los disparos, etc., por dos razones. Una, por la disputa del territorio, y otra, por la posibilidad de que mientras está haciendo esos elementos distractivos, la droga va saliendo hacia las rutas terrestres, o hacia las rutas marítimas, para su desplazamiento hacia los destinos en Europa y en África. Fíjate que nosotros ya lamentablemente nos estamos situando con el número tercero de los destinos de Latinoamérica en materia de envío de droga hacia el extranjero. Y otra situación que se dio es que durante la pandemia, en China, la industria de los precursores químicos que se utilizan para el desarrollo de ciertos tipos de drogas no estuvo disponible, precisamente por la pandemia. Sin embargo, el stock de precursores químicos que hay en Chile, producto de la industria de la minería, es bastante más amplio y se pudo fabricar y acumular droga que hoy día puede estar saliendo hacia afuera. Se han detectado más de 20 laboratorios distintos los últimos años. Es decir, la droga también se está produciendo en Chile, algo que tradicionalmente no se pensaba y que hoy día se está dando. Ese es más o menos el panorama general y esta vinculación que no parece tan obvia, porque en realidad es un sistema el que está involucrado donde la cúspide de ese sistema está el narcotráfico. Marcelo, uno de los temas que ha salido bastante es esta especie de oportunidad, entre comillas, que algunas bandas de narcotráfico, gente que se dedica a esto, está aprovechando para generar una especie de... de funcionamiento subsidiario para la gente del entorno donde viven ellos, entendiendo que la crisis ha golpeado a la mayoría y muchos están sin el acceso a la comida o algo por el estilo y que muchos de ellos se han hecho cargo un poco de eso, donde no ha llegado el Estado. Y ahí se genera un problema, un dilema ético que es difícil de resolver, porque por un lado uno dice, bueno, hay gente que no tiene para echarle a la olla y son estas bandas las que muchas veces podrían estar proporcionando ese alimento, pero estamos hablando de que son alimentos cuyo origen es de un dinero ilícito. Entonces, ¿cómo solucionamos eso? ¿Qué priorizamos, digamos? Porque hay una discusión que comenzó hace un tiempo. Es un tema súper complejo y que uno, nosotros particularmente, tú sabes que la Fundación San Carlos de Maipo trabaja en algunos territorios de altísima vulnerabilidad donde el narcotráfico ha estado presente, el microtráfico campea en los territorios y muchas veces ha amanejado esta estrategia, de ser la mano durante mucho tiempo hasta que llega otro narcotraficante al territorio y ahí pasa una segunda fase, que es la fase de militarización del territorio, donde la violencia se apodera, donde hay más miedo, donde hay balas locas, donde hay fuegos artificiales, donde se va mostrando el ejercicio de ese poder. No es algo raro en los lugares donde nosotros estamos el ver este tipo de situaciones y tampoco es raro que la gente se dé cuenta de esto y sabe de qué es pampa hoy, hambre para mañana, sabe de qué está en la antesala de la miseria, en la antesala del horror. Los que ya lo han vivido se han dado cuenta, no es un tema ausente. Y preocupa que también esto opera no solamente en los sectores populares o en los sectores donde más carencia hay, hoy día también está traspasando las fronteras de manera importante y un vehículo de eso es precisamente las crisis económicas, las crisis financieras, financieras, el financiamiento escaso. Hoy día los instrumentos de apoyo en materia financiera son fundamentales porque finalmente, por ejemplo, el gran porcentaje de pequeñas, medianas empresas, pequeños comerciantes, gente que vive también en las ferias o que vive en otros tipos de negocios, no tiene acceso a la banca o no tiene acceso a estar bancarizado, no tiene otros tipos de financiamiento y el narco huele esa oportunidad. Y huele la oportunidad de llegar con el financiamiento porque hoy día finalmente él tiene que lavar dinero y resulta que está cerrada la actividad ilícita sobre la cual funcionaba el lavado de dinero en los clubes nocturnos, las situaciones donde podía lavar plata por los juegos, etc. Las situaciones más ilícitas hoy día están cerrados por el tema del toqueguea. Entonces, ese cash flow, ese flujo de plata está disponible para el gota a gota, está disponible para ir a ofrecerlo a lugares donde no hay bancarización, donde no hay financiamiento, donde no hay apoyo, donde no hay subsidio, donde no hay crédito a la microempresa, nada de eso. Y eso hace que se rompan las fronteras y hoy día el narcotráfico empieza a ganar territorio donde antes tradicionalmente no estaba, en sectores medios o en sectores altos. Empieza, si bien es cierto, en sectores altos siempre ha estado, ha estado porque básicamente es donde compran la droga. Hoy día también empiezan a meterse en estas lógicas de lavado de activos de manera importante, especialmente el financiamiento a través de créditos irregulares, a través de prestapistas, etc. Entonces hay que estar muy atentos porque el narcotráfico va tejiendo cuidadosamente las redes de mano del crédito informal y fortalece justo su posición donde el Estado ha generado una brecha, donde ha estado distante. Y en épocas de crisis como las que se vienen en materia económica, ellos van a estar ahí y ahí es donde hay que disputarles esos espacios. ¿Cómo podemos hacer ahí, Marcelo? Porque yo te partí esta pregunta diciéndote que hay un dilema bien complejo ahí, ¿no? Estamos en una realidad bien compleja con la gente que no tiene para comer, que estas bandas se aprovechan de eso, genera una especie de situación subsidiaria. cómo resolver en materia práctica este tema y cómo evitamos también de llegar a realidades de otros países, ¿no? Donde sabemos que, sin el ánimo de estigmatizar, pero todos sabemos que Colombia tuvo una historia con eso y otros países también, digamos, del continente que afortunadamente Chile no estaba tan desarrollado entre comillas, pero parece que durante el último tiempo todo se fue desbandando. ¿Cómo hacemos ahí para poder generar en el corto, mediano y largo plazo hoy? Es una excelente pregunta porque finalmente lo que se ha hecho en torno al narcotráfico o al microtráfico es poner el componente policial, es poner el componente territorial, han habido iniciativas que han tratado de avanzar un poquito más en esas materias, en materias sociales, por ejemplo, lo que se hizo en la iniciativa La Legua restableciendo algún sistema de entorno, algunos elementos de servicios del Estado que estaban ausentes, pero acá la intervención definitivamente del narcotráfico no es algo que se radica de la noche a la mañana. Esto supone abordar las causas y no solo las consecuencias del consumo, tenemos que fortalecer la prevención social, crear factores protectores en la familia, en la escuela, en la comunidad, hay que ponerse en la lógica de luchar frontalmente contra la exclusión social que ha sido tan evidente en la pandemia. Cuando hablamos de exclusión social no hablamos de una cuestión etérea, o sea, estamos hablando de que no hay consultorios, que no hay colegios, que los niños llegan solo hasta el estado básico porque si no tienen que atravesar barrios enteros para poder llegar a una escuela donde hay educación media, donde el 30% de la gente que vive ahí jamás ha tenido una atención médica de salud, donde el 46% de la gente vive en torno en lugares donde hay pandillas o donde hay violencia, entonces la exclusión social está golpeando fuertemente nuestra sociedad, está llevándola no solo desde la periferia porque las consecuencias de lo que hemos hecho en aislar a la periferia de la ciudad, en poner estas barreras sociales, en que la gente tenga que viajar dos o tres horas diarias todos los días, no poder estar con sus niños, donde tengan empleos precarios porque no hay empresas, no hay industria, donde el Estado ni siquiera pone un cajero automático, donde no hay supermercados, donde no hay, en fin, en todos esos lugares que suceden y en donde vive más de un millón, un millón y medio de habitantes en la región metropolitana, donde nos encontramos donde un porcentaje importante de la población chilena está todavía segregada, donde la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante no llega ni siquiera al metro, distante los nueve metros recomendados por la Organización Mundial de la Salud y los 50 metros que tenemos en Vitacura o en Las Condes. Entonces, todos esos elementos, todos esos elementos van configurando factores de riesgo, van configurando situaciones donde, como los tiburones, olfatean la sangre los narcos, olfatean la sangre de los delincuentes, se nutren de esa realidad. El verdadero trabajo que tenemos que hacer como sociedad es derribar las barreras de la exclusión social, es ponernos a pensar desde el desarrollo positivo de la infancia, el estar haciendo la apuesta porque los niños crezcan en un entorno mejor y positivo donde puedan dar su máximo potencial. Esto no es de la noche a la mañana, Julio. Esto hay que combatirlo policialmente, con inteligencia, socialmente, desde las bases, desde el desarrollo positivo de la infancia, pensando en aquellos factores protectores que van a alejar esta normalización del narcotráfico y que van a contribuir a fortalecer a las familias y a las comunidades. Cuando hay crisis como la pandemia sale también lo mejor de las comunidades. Hemos visto como muchas veces se están organizando ollas comunes porque los vecinos se preocupan de los otros vecinos, donde hay vecinas que le llevan el plan a los ancianos que están postrados. Todos esos elementos significan que hay una base de cohesión social en estos sectores tan golpeados por la pobreza, por la exclusión, por el narcotráfico, por la delincuencia y con ellos, con esos factores protectores tenemos que trabajar. Tenemos que fortalecer la organización social, tenemos que fortalecer a la familia, tenemos que preocuparnos de crear ciudades justas, ciudades que estén integradas socialmente, ciudades que además tengan todos los servicios y todos los beneficios del Estado al alcance. Y tenemos que también pensar en una sociedad justa en materia de los trabajos, de las remuneraciones, en materia de la distancia, en los lugares de trabajo donde podamos crear polos de desarrollo, espacios de fomento productivo. Es decir, la intervención tiene que ser integral, tiene que tener horizontes de corto, de mediano y de largo plazo. Tenemos que ir cerrando las brechas que hoy día existen porque mientras haya brechas va a haber narcotráfico, va a haber delincuencia y el dolor lo vamos a estar pagando todos, pero fundamentalmente aquellos que más lo necesitan. Así es, es un tema que vale la pena tomarse el tiempo para poder conversarlo, para poder generar ahí también espacio de discusión porque no es un tema fácil de resolver, es un tema que ha generado problemas en todo el mundo y que Chile no está exento de eso y que la pandemia también ha ayudado a visibilizar alguna de esas falencias, ¿no? el tema del narcotráfico metido también en las poblaciones que es también la otra pandemia el tema de la cultura narco, ¿no? Y que esperemos que no se desarrolle en nuestro país. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por esta conversación a esta hora de la noche, Marcelo. Muchas gracias, Julio. Solo un alcance, uno no tiene que estar pensando que este fenómeno está solo en la periferia. El narcotráfico existe porque existe poder adquisitivo y porque muchos lugares que hoy día creen que están ajenos a esta realidad son los principales consumidores, los principales demandantes y finalmente el narcotráfico está poniendo hoy sus ojos hacia allá. Por eso lo que está haciendo en materia de la venta a través de aplicaciones, de poder llegar a través de otros sistemas, de poder disputar territorio hoy día en la zona oriente, por eso les digo este es un problema país que tenemos que enfrentarlo ahora. Así es, y esperemos que existan también las voluntades desde todos para poder solucionar o encaminar, pavimentar el camino para ir erradicando esta pandemia social, que es el tema del narcotráfico. Marcelo Sánchez, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la noche. Muchas gracias, Julio. Un abrazo. Que estén muy bien. Adiós a todos. Chao.